Yo mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Dejame la vida! Muy buenas noches, queridos jugadores, y bienvenidos a un sorteo más. Hoy es domingo 23 de octubre del año 2022 y el reloj marca las 9 y 3 de la noche. Te saluda Francine Zúniga en compañía de nuestro auditor y notario, quienes están para dar transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Es momento de conocer los dos números ganadores para premiados en esta hermosa noche. Tu primer número con su primer dígito, este es el 6. Segundo dígito, este es el 6. Primer número favorecido, 66, con su catrachada, Tucán. Segundo número con su primer dígito, el 7. Segundo dígito, este es el 6. Segundo número favorecido, 76, con su catrachada, La Chela. Los números favorecidos para premiados en esta noche son Posición 1, 66. Posición 2, 76. Muchas felicidades. Acompáñame a conocer los tres números ganadores para Pega 3 en esta noche. Espero que tengas tu boleto en mano porque se viene tu primer número ganador. Atento. 81. Segundo número ganador. 47. 47. Tercer y último número ganador. El 06. Los números favorecidos para Pega 3 son 81, 47 y 06. Muchas felicidades. Acompáñame a hacer de tus sueños una realidad junto a diaria. Pero antes, querido jugador, espero ya tengas tu boleto para asistir al concierto de Bad Bunny este 29 de noviembre. Y si aún no lo tienes, lo puedes adquirir en nuestros lotos centros y kioscos a nivel nacional. Tu primer dígito para diaria es el 8. Segundo dígito, suerte, porque este es el 3. Número favorecido, 83. Con su símbolo de sueños, bote. Muchas felicidades. Es momento de conocer la esfera ganadora de Multi-X para esta noche. Suerte, porque esta es... Jugada gratis. Y recuerda, tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Si eres jugador para más uno, tu número ganador es el 8. Con gusto te repito tus números afortunados en esta noche. Para diaria, 83 y su símbolo de sueños, bote. Para Multi-X, jugada gratis para más uno, 83 más 8. Muchas felicidades. Pero antes de despedirme, querido jugador, te informo que sí tuvimos ganador del loto superpremio. Y el nuevo monto está en un millón de lempiras con su jugada doble. Y recuerda que ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo...